No te andes por la rama suyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Llegamos a Totonilco Qué bonito que está hoy Hola chicos, ¿cómo están? Miren nada más, aquí vamos cruzando el bello pueblo de Totonilco Porque el municipio es muy grande, muy grande Miren estas, las letras Aquí está la hermosa locomotora La guayabita evocadora recordándonos todo ese poderío que tuvo alguna vez ese pueblo con todo con su ferrocarril, con sus harineras con su ambiente, con todo y disfrútenlo tal cual es vamos a sacar la manita para dar una grabadita disfrútenlo, pasen que la gusto y pues ya lo ven después del video con musiquita y todo en nuestro canal de Youtube Región de los Altos que Dios me los bendiga, que padre que estemos aquí que les digo porque estoy empapado de esta historia gracias a un buen amigo nuevo Víctor, un historiador que con ganas me ha contado muchas cosas nuevas que yo no había entendido comprendido y sabido de Atacanilco gracias a su reina Fernanda Vázquez también que hemos compartido ahorita algunos turecitos por la Región de los Altos y por los disfrutando gócenle, gócenle, gócenle tocar muchos altos pero ni modo con comida casera doña Juanita que nos dice que deseen, que deseen, que deseen ay ya, gócenle 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 sanatotonizo no hay sino tell wanna compose Works to lalica tonalco lo que no se puede dice gócenle que deseen que deseen cuando yo no se ve se sane al que se siente hacer Hal El primer movimiento primero. Primero, pero no van a buscar los colores de la pared. Primero, pero sin embargo, tienen que servir la gaja. Espérense, espérense. Le chantan al morrito que se enseñe. Y luego a veces vivimos con una prisa Se nos puede acabar la vida Deja que la comida entre y salga Si no, el dió Mantenga ya salga Se resalta una bajada Mantenga ya salga 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 Vengo nada, vengo nada, vengo nada, miren la fuente de agua, miren la agua, todo el mundo venía aquí a la fuente, arriba está el símbolo de protomisa, y en aquellas zonas miren el montamiento, 52, 35, del 32 al 35, un baño, adelanto de la primera parte. En esas casonas abandonadas que no parece que estén y que sorprenden. Disfruten este bello totalismo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los chorritos! ¡Suscríbete! El barrio de hielo Una parrilla de hielo Una gran sienta 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 Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ya,uck, guay ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!